Tenemos en línea a Isiner Lugo, arroba EasyNotEasy. Isiner, buenas tardes, bienvenido a La Medida Imperfecta. Nos gusta contar historias, y la historia que te expusiste en el Twitter está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí, bien dentro de lo que cabe con lo que todos estamos viviendo, con esto de la cuarentena, pero bueno, todo chévere. Isiner, colocaste un hilo en Twitter, un hilo que fue muy extenso, en el que explicas paso a paso cómo sales del liceo, y ahora eres piloto comercial. Pero parte de lo que dices es manejar una gandola con alas, parte de lo que dices es el Estado Bolívar. El problema es que si choca la gandola con alas, no lo cuento. Es la cosa, el problema es la distancia a la que estás del suelo. Pero quisiéramos saber de tu propia voz un resumen de lo que tú nos expusiste en ese hilo, y esa superación, esa historia de superación tuya. Ok, buenísima. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Este, el hilo causó bastante furor, no me lo esperaba. Y bueno, yo ahí cuento como desde muy, muy pequeña, desde que tengo su la razón, siempre tuve el sueño de ser piloto de avión. De que muchas veces me enfrenté a los comentarios como, pero por qué no era hermosa mejor si las mujeres son hermosas y los hombres son pilotos. Este, mi familia está en el entorno aeronáutico desde siempre, y por eso esa fijación que tuve desde niña, pues. Me gradué del colegio y llegué al punto que, bueno, no sabía qué hacer con mi vida porque no me veía haciendo otra cosa. Y mi abuelo tuvo un rol muy importante, ya que fue, bueno, el apoyo más grande que tuve en este proceso, que fue la persona que dijo, miren, es lo que ella quiere hacer, yo la voy a apoyar. Este, apenas me gradué, fuimos a averiguar a una academia de aviación, y bueno, este, no sé si sabrán, pero el curso de piloto es una carrera bastante costosa, tanto aquí en Venezuela como en el resto del mundo. Es muy, muy costosa. Cuando vimos los números, este, era todavía más de lo que nos esperamos, y fue como que, mira, oye, esto es demasiado, ¿cómo vamos a hacer? Este, vamos a hacer primero, haz el curso de hermosa primero, empiezo a trabajar, y poco a poco entre todos lo vamos pagando, y toda la cuestión, y bueno, yo la verdad, o sea, yo no quería hacer hermosa, yo no quería hacer otra cosa, yo decía, no, pero esto no es lo que yo quiero. Y el director de la escuela cuando ve mi cara, dice, bueno, pero vamos a darte ese plan de financiamiento, págalo por partes, mientras vayas haciendo la parte teórica, ahorras para lo otro, y así, pues, poco a poco. Y mi abuelo dijo, ok, está bien, vamos a echarle pierna. Él, o sea, nosotros no somos una familia rica, no somos adinerados, mi abuelo ha trabajado muy duro toda su vida, duró más de 50 años trabajando en el aeropuerto de Maikisía como mecánico de aviones. Ok. Este, y bueno, él había, pocos meses antes, él había chocado su vehículo de pérdida total. A mi abuelo no le ocurrió nada, gracias a Dios. Y ese dinero fue la base que él utilizó para pagarme los estudios a mí, la plata del seguro del carro. Claro. Comencé todo el proceso del teórico, la parte teórica, el curso de piloto consta de cinco meses de teoría, y después una fase de 40 horas de vuelo, la parte práctica, que es la parte que es realmente costosa. Estas horas se pueden ir pagando en bloques, mi abuelo las fue pagando poco a poco, hasta que llegamos al punto en el que me dijo, hija, o sea, yo tenía alrededor ya como de 80 horas, ya había pasado la fase de piloto privado, pero para ser piloto comercial, para poder trabajar, tienes que tener 200 horas de vuelo. ¿Y las otras 120? Exactamente. Hay un déficit. Estamos hablando de que cada hora en la escuela vale alrededor de 100, 150 dólares. Cada hora. Cada hora. Mamita. Sí, es una cosita. Y aquí viene el Estado Bolívar. Exactamente. En ese punto yo pasé como siete meses, bueno, que no sabía qué hacer, hasta que me llegó esa idea de un colega que justamente es tripulante de cabines, sobrecarga, y me comentaron que él hacía las horas allá en Bolívar, en un pueblito llamado La Paragua. Ajá. Pero él me advirtió, me dijo, mira, Isiner, esto no es para, esto de verdad, sí, la había, para las mujeres, esto menos, esto es un trabajo pesado, es un trabajo complicado, aquí lo que hizo un puro sombre, esto es horrible. Y yo dije, mira, si es la única forma que tengo yo de culminar, yo me voy para allá. Y bueno, me fui con él, esto es bastante, bastante lejos, queda como a cuatro horas de Puerto Ordaz, este, muy, muy, muy al sur. Y bueno, llega allá, era la única mujer trabajando como con 20 hombres, era la más joven también. Y bueno, de verdad, ellos me apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo, de verdad, era una operación complicada, nosotros volábamos una aeronave, llamada Antonofa N2, que era una aeronave que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para llevar cargas. Una gandola. Exacto, la gandola con alas. Tal cual, pero esos son fieles, ¿viste? No, súper fieles, de verdad, eso es un avión sumamente noble y sumamente útil, para esa operación allá lo que llevábamos era provisiones, comida, cemento, para todo, como las pequeñas tribus indígenas que viven por toda la Gran Sabana. Claro. Y hacia Canaima también. Y sin, a ver, uno se monta en un avión, a mí me da miedo el despegue y aterrizar, ¿qué es lo más peligroso de esto? Es verdad que es más fácil, digamos, el riego despegando, aterrizando, que volando. No, realmente, este, la parte de mí que más me costó aprender fue aterrizar, pero de verdad ha estado comprobado que la parte más crítica, crítica del vuelo, es el despegue. El despegue es la fase más crítica del vuelo, porque es cuando el avión está más pesado, cuando está más full de combustible, y cuando estás, si entras más bajito estés, más riesgo, corres en el aterrizaje, ya el avión viene liviano, ya viene con poca velocidad, poca potencia, y bueno, si no logras ponerlo en la pista por X o por Y, puedes ponerlo en otro lado sin peligro, en cambio el despegue es sumamente, o sea, es más crítico, hay que tener más cuidado. ¿Turbulencia tumba avión? Porque cada vez que pones ese bendito cinturón, o sea, a mí me da la taquicardia. Por favor, no se levante y abroche el cinturón. No, no, la turbulencia no va a tumbar el avión, a menos que sea una turbulencia exageradamente severa, que es muy, muy extraño que suceda, una turbulencia no va a tumbar el avión. Lo va a sacudir un poquito, pero es un sustituyado. A ver, pero ahora, ahora y si eres, es piloto comercial en Venezuela, es decir, ahora tienes la responsabilidad, no de pocas personas, puedes tener la responsabilidad de muchas personas. Éticamente, ¿cómo son esas clases, o cómo se asume esa responsabilidad? Bueno, realmente que el entrenamiento de piloto, donde más se enfocan los instructores, es en prepararnos para esas situaciones de emergencia, porque los aviones modernos prácticamente tienen su piloto automático, el avión, no voy a decir que vuelan solos, pero están bastante automatizados, y el piloto, la función principal es estar pendiente en caso de cualquier fallo. De hecho, una de las cosas que me decían a mí los instructores es, cada vez que te montas en un avión, tienes que hacerlo pensando que el avión se va a caer, para que tengas una respuesta rápida a la hora de que ocurra cualquier eventualidad, pero eso no va a pasar. Claro. La verdad, el avión sigue siendo el método de transporte más seguro del mundo, lo es. Si nos estamos viniendo a pique, ¿qué nos dirías? Señores pasajeros, agárrense, Chaolin. Prepárense para el impacto, porque agárrense, eso no va a pasar. ¿Cuál es que es la frase que dice? Eso no va a pasar. En Capitán Zully, que es como que inclínense, agachese, inclínense, agachese, no, no, lo que le dicen es hermoso, es inclínense, agachese. ellas dicen phrase, brace for impact, y la traducción sería prepárense para el impacto. No, 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 no. ¿Cuántas chances hay que quedar ahí? A ver, Isiner, me voy a devolver a la gandola, quiero un poco más de detalles de la gandola. Cuando tú dices una gandola con alas, yo me imagino, en el caso de un vehículo normal, de un carro, bueno, es como si normalmente la gente tuviera un aveo y tiene que andar en un chevete, es algo así. Se recalientan los aviones. Porque es un avión, o sea, el Antonov, el N2, es un avión bastante viejo, como te digo, lo utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, se pueden imaginar. No, bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, no en el 46. Por aquí hay un Antonov, oíste, volando a diario. Exactamente, entonces es un avión, que estamos hablando de que es un avión de antes de los años 40, es un avión muy viejo. Sí. Es un avión polaco, y bueno, o sea, de verdad ese avión botaba aceite por todos lados, hacía un ruido infernal, porque el motor que tiene es un motor radial que pesa una tonelada. Antes de montarse en el avión había que darle 36 vueltas a las hélices, a las palas de la hélices, ya tenías que empujarlas una buena unidad de 36 vueltas, o sea, era un proceso bastante arcaico. Eso allá. Y sin haber da miedito a volar avión de hélices, o son más factibles los motores. Yo una vez en Perú, nos fuimos a montar unos hélices, y de verdad me estaba dando un paro antes de despegar. Me dio miedo, o sea, pensé que, no sé, era un táxi con ala, y eso no va a llegar, hermano. Pero son seguros. El motor de hélices o motor a pistón, aunque también tenemos hélices a pistón, como tenemos hélices turboprop, que es una turbina que funciona con hélices igual. Y está la turbina turbofan, que es la turbina ya del jet, pues que vemos en los aviones comerciales grandes. No, no existe que uno sea más riesgoso que el otro, sino que podemos hablar de que cuando un avión tiene, un avión de hélices de un solo motor, los chiquiticos, o sea, digo, bueno, si yo tengo un avión grande, un jet, y tengo dos motores, y me falla un motor, tengo el otro. Claro. Pero en el de la hélice, un solo motor, y si me falla ese motor, es el único motor que tengo. Planillas. Ajá, pero cuando uno lee, exactamente. Cuando uno lee ciertas novelas, por ejemplo, La Reina del Sur, no vamos a decir lo que transportaban, pero uno escucha, uno escucha la Cessna, y eso es una avioneta, y cuando hablamos de piloto comercial, nos imaginamos un avión lleno de gente. ¿Cuál es la gran diferencia para el piloto, en cuanto a la puesta en práctica? Bueno, realmente, el Cessna, que es el avión pequeño, y de hecho es el avión que se utiliza en las escuelas, para dar los entrenamientos, es el más popular para eso. El Cessna es un avión pequeño, es un avión muy básico, muy sencillo, no tiene tantos sistemas, por decir que lo complicado es el sistema eléctrico, funciones, que vamos a sacarle esto, que las bombonas, para apagar el fuego, o sea, no tiene tantos sistemas, como un avión comercial grande, y a su vez, por lo menos la responsabilidad del piloto, no voy a decir que es menos, porque, así lleves 150 vidas, o lleves una sola, igualmente es una responsabilidad que está a tu cargo, es una vida que está a tu cargo, pero yo siempre he dicho que, a ver, saber que llevas 300 personas, 150 personas, debe ser como que una presión más grande, que llevar pocas, pues, debe ser como que, oye, o sea, es más la responsabilidad que yo estoy acarreando. Claro, y sin ella casi estamos terminando, pero dos preguntas en uno, desconozco totalmente, eres la única piloto dama en el país, y cuál ha sido el vuelo más largo? No, realmente en Venezuela, somos alrededor de 40 mujeres pilotos, en cada aerolínea aquí, hay por lo menos una, en Colombia, hay una que incluso es capitán, somos varias, somos varias, hay una señora que de hecho, se llama Ana Karina, ella es instructora en el aeropuerto de Charayave, somos varias, realmente, somos casi 40. Es decir, ustedes manejan mejor aviones que carros. No te escuché bien. A ver, llevan mejor los aviones que los carros, no, me imagino. Ay, qué malo, qué malo. No, no, eso es maquillaje, ponerse bellas, espléndidas para el vuelo. No, no, si supieras que muchas veces, los mismos capitanes experimentados dicen, que les gusta volar con nosotros, porque estamos más pendientes de los detalles, que somos más graciosos. Claro, son cuidadosos. Ok. ¿Y el vuelo más largo? Bueno, el vuelo más largo que yo he hecho hasta ahora, este, fue hacia Panamá, es el vuelo más largo en el que he estado. Ok, son dos horas y tantito, ¿no? Sí, dos horas y tantito, es lo más lejos que he llegado hasta ahora. No, no, pero ojalá, ojalá que, ojalá que el destino te ponga un trasatlántico. Haría uno para Australia. No, eso tampoco tanto. No, a mí me encantaría, de verdad, si fuera por mí, yo quisiera recorrer el mundo entero. Tú sabes que, yo tuve la oportunidad de ir y descubrí una cosa, que las aeromozas trabajan por turno, y creo que son siete, ocho horas máximo que pueden laburar, ¿no? Sí, y hay cierta cantidad de horas, y de hecho en los vuelos así trasatlánticos, los vuelos que son muy largos, llevan tripulaciones dobles para que hagan como rondas, pues mientras una es descansa, las otras atienden a los pasajeros. Yo fui en ese vuelo, y parece que hubo un problema sindical, y nada más nos trabajaron ocho horas, las otras ocho horas, me tuve que autogestionar la bebida y la hidratación, y las chicas, no, no, aparte me preguntaban de turismo, me dijeron tú, pero las ocho horas nos dieron varado, porque son dieciséis y medio, me dijeron tú. Y Sinner, queremos agradecerte tu tiempo, tu disposición para conversar con nosotros, estamos viendo en este momento tu foto en el perfil del Twitter, y una colita para los roques. ¿No puede darle cola para los roques? Oye, vale. Yo pongo la gasolina. ¿Sabes qué es extraño? ¿Sabes qué es extraño? Una mujer con corbata. ¿Te han dicho algo por el uniforme? Me encanta eso. No, de hecho, a la gente le suele gustar mucho el uniforme, siempre como que a ustedes les parece que les resulta atractivo. Sí, a mí muy atractivo, demasiado. Una colita para los roques. Y Sinner, muchísimas gracias por atendernos esta tarde, y por compartir con nosotros ese hilo de Twitter que tuvo tanta interacción que de hecho hasta este momento tiene más de cuarenta y un mil likes y casi siete mil retweets. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y Sinner Lugo, piloto venezolana y niña encorbatada. ¿Le gusta el señor Finiulo? Tema tradicional. Ya venimos. ¡Gracias!